Muy bien, muy bien, a ver, voy a poner un poquito más acá mi tricolor. Acá la Tami Hidrobo me está vacilando porque me dice que no me he puesto la amarilla porque soy albiceleste. Yo siempre he dicho, ya, desde el Mundial de México 86 yo he sido seguidor del albiceleste, pero entre albiceleste y la tri, primero la tri, pues vamos. Si no que hoy me olvidé la camiseta, de verdad, me olvidé la camiseta. Así que tengo esta camiseta acá, a propósito del partido esta noche de la tri, por si acaso. Cuando juega Argentina con Ecuador, es Ecuador. Cuando juega Argentina con cualquier otra selección es Argentina. Pero Argentina-Ecuador es Ecuador, por si acaso. Bien ecuatoriano, ecuatorianísimo me siento. Bueno, hablemos, hablando del Ecuador, ¿no? Hablemos de los temas vinculados a la preparación, al camino que se tiene que recorrer, que ya se está recorriendo, de cara a la consulta, de cara a la segunda vuelta electoral, al balotaje del domingo quince de octubre. Tendremos el debate el domingo uno de octubre, entre los dos finalistas, y luego de quince días tendremos justamente la segunda vuelta electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, tiene la gentileza de visitar nuestra mesa de trabajo. Presidenta, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias. Un saludo a quienes nos siguen a través de este medio. A ver, primero quiero empezar con un comentario suyo sobre unas protestas que se generaron ayer en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Hay cuestionamientos por parte de algunos actores ciudadanos y un sector político en particular que es el de construye sobre la última decisión que tiene que ver con la nulidad de las votaciones de los ecuatorianos residentes en el exterior y la disposición de que se repitan las elecciones en el exterior de asambleístas nacionales y de las tres circunscripciones de los ecuatorianos migrantes. ¿Cómo usted sopesa justamente estas críticas que ha recibido el Consejo Nacional Electoral por esta decisión, presidente? Bueno, primero recordemos que Diana Tamahín viene de un proceso organizativo donde la resistencia y la lucha lo hicimos siempre en las calles levantando la voz junto a la CONAI. Eso es innegable y creo que es un derecho ciudadano y eso se debe hacer en democracia. Por un lado, que es la protesta social, la movilización social contra lo que uno, por la lucha de lo que uno considera que es correcto y por los derechos. Eso es válido. Yo celebro que la gente salga a las calles, proteste, opine. Sin embargo, rechazo rotundamente que esas protestas se vuelvan violentas como hemos lamentablemente escuchado con amenazas de un sector, de una militancia, de un partido político que amenaza a las autoridades electorales. Eso sí es inadmisible y estamos analizando la posibilidad de enviar una denuncia a la Fiscalía. No pueden decir tienen plazo máximo de cinco días de salir del país o si no, ¿qué? ¿Quién ha dicho eso? Esta comisión cívico-militar que está presidida por alguien que no sé, estoy averiguando de quién se trata, pero no pueden hacer ese tipo de amenazas cuando las autoridades y las instituciones lo que buscan es dar una salida legal y constitucional, que es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que corresponde es, está bien, protesten, levanten la voz, hagan vocería y también sigan la vía legal, que es lo que corresponde ante el Tribunal Contencioso Electoral que tendrá que pronunciarse si la decisión en sede administrativa tomada por el CNE de repetir elecciones es la correcta o no, para eso están las instancias correspondientes. Sin embargo, de ello, yo quiero insistir que nuestra decisión ha sido pegada totalmente a derecho y que esto lo que busca es garantizar al final de la jornada la plena participación política de los ecuatorianos residentes en el exterior, tal como manda la Constitución, y es claramente ante los hechos suscitados, no hay por qué darle vueltas a la ley, no hay por qué buscar interpretaciones, no hay por qué decir más allá de lo que la Constitución y la ley permiten a las autoridades. Bueno, en todo caso, los jueces de última instancia, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral tendrán que dar su última palabra. ¿En qué estado se encuentra justamente ese análisis en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Tiene algún conocimiento usted sobre el tema? Bueno, tenemos conocimiento que ya han sido admitidas a trámite, cuando admiten a trámite quiere decir que el juez que ha sido sorteado revisa si toda la documentación está completa y si él considera que falta alguna situación de completar, lo devuelve para que todo esté en regla y él pueda tomar la mejor decisión. Y de ahí tiene quince días para pronunciarse y estamos ya cerca de este tiempo para que el TC se pueda pronunciar en última instancia. ¿Usted reconoce, y le pregunto, Presidenta, el CNE y usted como titular del Consejo Nacional Electoral reconocen que la votación telemática en el exterior en la primera vuelta fracasó? Pero por supuesto, eso es innegable y hay que asumir la responsabilidad. ¿Usted reconoce que fue un fracaso? ¿Usted asume que fue un fracaso, Presidenta? Pero por supuesto, no funcionó el proyecto. No hubo el pleno derecho de ingresar al sistema para que se puedan, primero, inscribir los que tenían posibilidad de hacerlo hasta el mismo día de la votación y otros no pudieron votar. Aparte de ello, las fallas técnicas internas, las razones, no sabemos por qué, porque la empresa no nos ha dicho, hicieron de que haya inconsistencias en actas que da la base jurídica, que es la circunstancia jurídica, para que la Junta Especial del Exterior anule esas votaciones, lo cual está clarísimo que no hubo votación telemática, se vulneraron los derechos de los ecuatorianos en el exterior y nos toca en estos casos la ley determina que se debe repetir las elecciones. Ya, pero por ejemplo, hay sectores que consideran que no hay normas. Estuvo Santiago Becdach anteayer acá en el espacio, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la Junta Electoral en el exterior, señalando que la Junta se extralimitó, que no tenía atribución para plantear la nulidad de las votaciones. Yo le pregunto a usted si esa postura de la Junta era legal o no, Presidenta. Era totalmente legal, apegado a derecho. Yo me pregunto a estas personas que estoy escuchando, que hacen opinión y se consideran expertos electorales, ¿cuál es la solución jurídica que ellos plantean como alternativa a no repetir elecciones? ¿Que se proclame resultados pese a haber actas con inconsistencias, anulando votos que fueron consignados y quitándoles ese derecho de decidir? No, absolutamente no. Eso sí sería totalmente inconstitucional y legal. Nosotros consideramos que la Junta Especial del Exterior actúa en derecho, puesto de que la misma empresa dice que los códigos de identificación del partido no coinciden con las circunscripciones de la dignidad. Es decir, los votos consignados para una dignidad de una circunscripción no correspondían a la circunscripción correcta. En ese sentido, se generan inconsistencias en actas. Se dio la alteración de las actas, que claramente la ley lo dice, que en estos casos se debe anular la elección. En este caso sería en el exterior. ¿Qué pasa con el proveedor? La votación, perdón, anular la votación. Claro, queda claro que lo que se anula, la anulidad es sobre las votaciones y no sobre las elecciones. Así es. ¿Qué pasa con el proveedor? Bueno, todo tiene un proceso. Es un proceso que nosotros conocemos, debemos actuar en ley también. La Contraloría General del Estado hará una evaluación, a ver dónde estuvieron los errores. En segundo lugar, la Fiscalía también se ha solicitado que haga una investigación, cuáles fueron las razones para que, si fueron, se actuó en condolo, ya sea dentro de la empresa, o cualquiera que sea, o por fuera de la empresa, para identificar responsabilidades. Presidenta, me ha llegado, y seguramente usted tiene conocimiento, ayer miércoles 6 de septiembre, una, y esto se ha hecho viral, una boleta de notificación de un impulso fiscal. A partir de una denuncia presentada por un señor llamado José Luis Chávez Ponce, en contra suya, el vicepresidente Pita, los consejeros Cabrera, Acero y Nájera. Dice acá, esto lo emite a la unidad de foro de la Fiscalía General del Estado, dice el sustrito denunciante a corta la normativa constitucional y legal que rige nuestro país medianamente civilizado, en comunicación de fecha 6 de junio del 2023, dirigido a la señora presidenta del Consejo Electoral, expresé en el acápice cuarto, en mi condición de abogado, y no caeré en el delito de omisión, al conocer un presunto acto delictivo, dejo constancia que ninguno de los 137 asambleístas pueden volver a postularse a dichas dignidades. Yo no conocía esta denuncia, me acaba de llegar en este momento, la Fiscalía dice, doy inicio a una investigación previa para investigar la comisión de un presunto delito de sus responsables y dispone una serie de, una serie de diligencias. Se habla acá, se oficia, señor jefe de la Unidad Nacional de Investigaciones, en el plazo de 72 horas, la diligencia de notificación, procurador general del Estado, se señala para el 14 de septiembre que el denunciante José Luis Chávez Ponce comparezca a la Fiscalía para dar cumplimiento a la firma y rúbrica, que se receta la versión de él, y se pide documentación de ustedes como miembros del Consejo Electoral. ¿Usted sabe de qué se trata esta denuncia? No tengo la mínima idea de qué se trata esta denuncia. ¿Usted tenía conocimiento o no de...? No, no tenía conocimiento. Le acabo de avisar en este momento. Me parece que es algo que se generó en redes sociales, algún video... Pero ya la fiscal ha iniciado una investigación. Es lo correcto, es lo correcto. La fiscal tiene que actuar inmediatamente para que estos rumores, todas estas iniciativas de juicios penales, de peculado, de todo lo que se está diciendo en redes sociales, se absorbe y la ciudadanía conozca que estamos actuando en derecho. Lo que yo tengo que decir, todo lo que se dice en redes sociales, que han sacado comunicados y análisis estadísticos, un sinfín de noticias falsas, lo que buscan con una sola intención, amedrentarnos, presionarnos políticamente, amenazarnos inclusive contra nuestras vidas para que actuemos fuera de la ley y fuera de la Constitución. No lo van a lograr. En eso vamos a ser firmes, seguiremos trabajando pegados a derecho, siempre dándolos a la razón, al pueblo ecuatoriano de respetar su voluntad expresada en las urnas. ¿A usted no le preocupa, por ejemplo, la investigación sobre el contrato del voto telemático? ¿Eso no podría acarrear dificultades y responsabilidades a los integrantes del Consejo Nacional Electoral? En definitiva, no. En definitiva, no. Porque nosotros cumplimos cada uno de los pasos que determina la ley de contratación pública. Y yo ahí quiero aprovechar 30 segundos para aclarar. Es falso que se diga que hubo irregularidades. Muy fácilmente ponen un título, hubo irregularidades en el contrato. Cuando se siguió todos los pasos para cumplir con esto, se previo proforma, se hizo un estudio de mercado, se mandó los términos de referencia a través del sistema de compras públicas. ¿Cómo contrataron a esa empresa, Antro, me parece que se llama? ¿Cómo la contrataron? ¿Cómo llegaron a esa empresa? ¿Cómo esa empresa asume el contrato del voto telemático en el exterior? Voy a decir de forma sucinta todos los pasos que seguimos porque se desinforma en medios de comunicación, incluso desde el dentro del Consejo Nacional Electoral, lo cual hace daño a la institución, no a Diana Atamay. Primero, se hizo un análisis de mercado. Segundo, se solicitó cotizaciones a Antro Proyectos, a Cater-Clone, a Pudeleco, entre otras, para tener cuál es un presupuesto referencial. Luego, con este presupuesto referencial, se procede a hacer un concurso abierto a través de la página del CERCOP. Con todos estos antecedentes, lo que se empieza es la modalidad de licitación. Una vez que se abre esto, el sistema, de manera automática, envía esta invitación a todos los que tendrían las posibles características o circunstancias para poder participar y en el que se evidencia que este sistema llegó exactamente a 3,431 proveedores a nivel nacional. Eso se ve en el sistema. Esto no se entregó a dedo. Entonces, en esto, ya una vez que reciben esta notificación, más de 3,000 proveedores Antro Proyectos presentan su cotización y cumpliendo con todos los requisitos, se sigue más adelante para poder adjudicar el contrato. Ese es el procedimiento y no hay que decir mentiras al país con tal de desprestigiar la gestión de una autoridad, con lo que al final no se logra eso, sino quitarle la institucionalidad y la credibilidad, en este caso, a la función electoral. ¿Pero esta empresa tenía experiencia aprobada, tenía un recorrido para poder ser adjudicataria de este contrato, Presidenta? Precisamente ellos presentan los requisitos y cumplen con los requisitos. Como empresa, conocemos que tenían varias áreas de intervención o varias especialidades. Cuando presentan los requisitos, demuestran como ahora el sistema de contratación pública permite que los profesionales y el equipo técnico que trabajarán en el tema o en este caso en este proyecto debían tener la experiencia suficiente de haber desarrollado su experiencia profesional en el área y en los temas que se solicitaba. Y eso se cumplió. Fabricio, jamás hubiéramos contratado una empresa donde no haya cumplido con los requisitos mínimos porque sabemos la firma de responsabilidad que ponemos no solamente en la parte económica administrativa, sino en lo que significaba hacer por primera vez un voto telemático en el exterior y buscábamos garantizar plena efectividad, eficiencia en el trabajo que nosotros hicimos para llegar con esa modalidad de votación. ¿Fue un concurso o un proceso de selección o fue una contratación directa, Presidenta? De ninguna manera. Contratación directa solo se hace en régimen especial entre Estado y Estado. Eso es falso. Por eso, gracias por permitirme aclarar. Fue una licitación donde el sistema de compras públicas envía nuestro proceso de necesidad y se llega a más de 3.400 personas o oferentes naturales o jurídicas para que oferten a esa necesidad. Y solamente, pero solamente ofertó esta empresa. Así es. Porque entiendo que no hubo otras empresas. Así es, no hubo otras. Y ahí es que se genera la duda porque se asume que fue una contratación directa. No, falso. Falso, totalmente. Eso sería totalmente ilegal. No lo podríamos haber hecho. Lo que se confunde cuando se ignora de temas de procedimientos y más aún en contratación pública es muy fácil de decir llamaron a 3 empresas y de esas 3 le dieron a antroproyectos falso. Lo que se hizo es pedir a 3 empresas las proformas para tener un presupuesto referencial y sobre eso elaborar ya los términos de referencia y el presupuesto y de esa manera continuar con el siguiente siguientes pasos que acabo de detallar. Ahora, ahí y algunos colegas, algunos medios colegas habían hecho alguna referencia y habían generado publicaciones en el sentido de que esta empresa incluso no es que tiene una oficina específica o parece que está ubicada en un sitio que no corresponde. Yo no sé si eso es así, presidenta. Bueno, tienen un local, tienen una sede donde trabajan. Yo no sé si es casa, si es un edificio o si debe, el requisito no es que debe estar en un centro comercial y financiero de la capital. Ellos han presentado los requisitos para cumplir con cada uno de ellos y tener la posibilidad de ser contratados. Y como les dije, más de 3.400 empresas entre privadas, perdón, personas jurídicas y naturales participaron y fueron notificados para que puedan participar en este proceso. Y eso no lo hace el CNE, eso lo hace el sistema de compras públicas de forma automática. ¿Y por qué creo usted que nadie más se sumó? Yo no sé, porque sí, la verdad, lo que sí hay que reconocer es un proyecto. Si llegaron a 3.000 y pico, imagínense, y solamente participa una, se suma una o presenta ofertas una. Así es, lo que sucede es que es cierto, mire, analizando un poco más allá, el voto telemático era, es un proyecto innovador que no está implementado, por ejemplo, en otros países de la región y ha sido una experiencia que se ha ido generando desde muy pequeño, desde el primer proyecto piloto, llegamos con 52 zonas electorales en la anterior elección y ahora tuvimos la única herramienta para poder trabajar en este tema para la votación de los ecuatorianos en el exterior. Entonces, la falta de experiencia de haber trabajado en estos temas seguramente no cumplieron con los requisitos o no les interesó trabajar en este tema. La respuesta tendrán las personas que recibieron sus correos y no quisieron participar. ¿Esta empresa pudiera ser declarada contratista incumplido o no? Eso tiene que seguir un debido proceso. ¿Pero es una posibilidad o no? Pero, por supuesto, por supuesto, eso ya al final del proceso se determinará. Y ejecutar las garantías. Pero nosotros lo que hemos iniciado es la terminación un lateral del contrato y la ejecución de las garantías tanto del buen uso del anticipo como del cumplimiento del contrato. Ahora, usted el domingo 20 de agosto cuando ya hubo estos problemas del voto telemático, usted públicamente señaló que hubo un hackeo. Hablaba de siete países del exterior, de Indonesia y otros países. ¿Se comprobó ese hackeo o no, presidenta? ¿O fue la información que inicialmente usted recibió pero comprobaron que no fue así? ¿Hubo no hackeo? A ver, esas son otras de las preguntas que nosotros hemos planteado a la empresa y que no nos dieron nunca la respuesta ¿Cuál fue el problema real para que se den dos circunstancias que afectaron al proceso del voto telemático? La primera, que no pudieron acceder para inscribirse y también no pudo no hubo acceso suficiente para poder votar. Así es que mucha gente se quedó sin poder votar. En segundo lugar y también voy a hacer mención de algunas circunstancias que se dieron en el momento. Se suponía que ese no va a ser el problema, solamente ese era el punto del problema pero resulta que cuando ya se cierra la votación que fue a las siete de la noche de acuerdo al uso horario en los otros países nos topamos con la sorpresa de que se generaron actas con inconsistencias. Entonces no sabemos por qué se dieron esas actas con inconsistencias pero sí nos dice que hubo problemas al interno porque los códigos se cambiaron para la generación de las actas. ¿Por qué se cambiaron esos códigos? ¿Fue voluntario? ¿Fue por el ataque? Hay muchas interrogantes de eso que nosotros les preguntamos a la empresa cuál era la solución para mirar la posibilidad si vamos nuevamente con el voto telemático pero jamás nos dieron el diagnóstico del verdadero problema y por tanto no teníamos una solución real que nos garantizara que la próxima iba a funcionar. Ahora, aparte de esto y aquí quiero aprovechar la oportunidad para mencionar de los mismos informes tenemos conocimiento que a las cuatro de la mañana del día domingo la empresa ya se dio cuenta que empezó a tener problemas el voto telemático pero las autoridades jamás fuimos informadas. En un segundo momento a partir de las nueve de la mañana cuando empieza ya el ruido digamos de que no está funcionando se arma una sala de crisis muy rápidamente y se dice qué es lo que está pasando y dicen no, no pasa nada todo está fluyendo muy bien y claro nosotros sacamos una nota diciendo que no es verdadera que es falsa esa noticia que son rumores en redes sociales lo cual nos miente la empresa diciendo que sí está fluyendo el proyecto. Más adelante a las dos de la tarde cuando ya reconocemos que sí hay problemas a partir de las dos de la tarde me informa todo fue verbal porque fue una una situación de como le digo de momento a momento y nos dicen no, ya está fluyendo y sí empezó a fluir de mejor manera pero no se había solucionado el problema ese día se solucionó no pasa nada y finalmente esto de las actas con inconsistencia entonces una serie de un comportamiento no responsable de la empresa ante las autoridades electorales para que nosotros pudiésemos informar a la ciudadanía qué es lo que estaba pasando el día de las elecciones. Ahora le pregunto y esta es una buena pregunta que me hace uno de nuestros oyentes y gracias por el aporte si en los términos de referencia elaborados por el consejo electoral estuvo considerado que se tomen medidas de seguridad informática y prevención de ataques masivos pero por supuesto si existe eso es por supuesto y la empresa se está negando porque sé que han dicho en este en en algunas declaraciones que no tenía esa responsabilidad y y ella tenía por ejemplo entre las condiciones dice voy a leer personalizar la plataforma de votación telemática en una estructura tecnológica que garantice alta disponibilidad y continuidad del servicio durante la fase de inscripción y sufragio y en segundo lugar se le pide garantizar la confidencialidad porque eso es un un tema de que deben guardar las reservas del caso alta disponibilidad y seguridad de de la ejecución del voto telemático en el exterior contar con las medidas necesarias para contar con la contingencia real en el caso de presentarse fallos o intermitencias en el servicio es decir todo esto para garantizar estabilidad que no no el sistema no falle que no se vuelva intermitente que sea fluido pasa por tener las garantías tecnológicas garantías de ciberseguridad todo lo que significa tener un proyecto al cien por ciento garantizado para que el proceso sea transparente entonces no nos puede decir de que no fue su responsabilidad o que la responsabilidad de las seguridades le correspondía al Consejo Nacional Electoral ahora después del veinte de agosto conversé con algunos ecuatorianos residentes en el exterior incluso en entrevistas y decían que las elecciones de febrero que ya se aplicó como entiendo plan piloto el voto telemático y hubo fallas porque se insistió en el voto telemático si hubo fallas en febrero presidente a ver fallas a nosotros no nos reportaron lo que nosotros considerábamos y eso también no tenemos miedo de decirlo porque esta es parte de lo que la ciudadanía debe conocer las observaciones técnicas de las misiones internacionales que nos acompañaron efectivamente que era falta por madurar el proyecto un proyecto tecnológico que involucra mucha tecnología y conocimientos nuevos tiene que ir madurando tiene que ir perfeccionándose y nosotros empezamos a trabajar en fortalecer en robustecer este sistema de votación telemática ¿por qué fuimos a la votación telemática? porque sabíamos que los plazos en las que se resuelven los recursos que se ponen en la calificación de candidatura siempre se extienden son muchos y no alcanzábamos físicamente era imposible llegar con la votación presencial en el exterior y usted se recordará la calificación de la candidatura del señor Herbas así como del señor Carrillo lo hicieron faltando quince días para el día de las votaciones era imposible una vez que eso te estén firme mandar a imprimir papeletas documentos electorales y enviarlos al exterior y enviar al exterior jamás iba a llegar y vamos a cumplir un mandato constitucional de garantizar el derecho al voto a los migrantes presidente honor al tiempo y le comprometo para que nos vuelva a visitar en las próximas semanas la pregunta del millón tenemos más o menos un aproximado de la fecha de posesión del nuevo gobierno y de la nueva asamblea sí por supuesto nosotros bueno porque sé que hay unos aproximados pero no hay una fecha exacta entonces no sé qué cronograma están manejando ustedes a ver nosotros vamos a entregar credenciales y este es el calendario que hemos previsto si es que hay recursos para la definición de asambleístas que se va a repetir las elecciones sería de el ocho de diciembre terminaríamos con la entrega de credenciales el ocho de diciembre el ocho de diciembre entonces a partir de ahí quince días no ahí primero se entrega credenciales ahí ya la asamblea tendrá que definir qué día a partir del ocho que recibe el último asambleísta o la última provincia que recibe la credencial se autoconvoquen para nombrar a las autoridades ya entonces una vez que ellos se convoquen y ya tengan conformada las autoridades electas ya la asamblea nacional ellos tienen diez días para posesionar al nuevo presidente o presidenta entonces digamos que dependerá si ellos el día nueve ya se instalan tienen autoridades ellos tranquilamente de ahí tienen diez días más para poder convocar al nuevo presidente nosotros entregaremos las credenciales al presidente o presidente electa el once de diciembre o sea unos días después para que ya tengan sus credenciales y puedan ya asumir sus cargos yo creo que ahí había una confusión y por eso mi pregunta porque el código de democracia establece que dentro de los diez días posteriores quince días posteriores me parece que dice la norma a la proclamación definitiva de los resultados se tienen que posesionar las nuevas autoridades por este momento muy particular que estamos viviendo tras la muerte cruzada así se aplica la norma así es así es y en el caso del presidente de la república se hace un simil con que tiene que siempre se posesiona dentro de los próximos diez días o en los diez días que la asamblea ya se ha constituido entonces nuestra responsabilidad llega hasta el once de diciembre que se entregan las credenciales al nuevo binomio presidencial y de ahí la asamblea tendrá que fijar fecha me imagino que seguro la posesión es después del once una vez que el presidente o presidenta tengan las credenciales y ahí sí ya esa fecha depende de la asamblea nacional cuando convoquen a la sesión de posesión claro pero acá me inscribe uno de los funcionarios de la asamblea y me dice necesitamos al menos ocho días para entrega y revisión de documentos o sea si reciban hasta el ocho de diciembre no es que inmediatamente la asamblea se puede posesionar porque hay un proceso administrativo dentro de la legislatura entonces va a tomar unos días todavía no nosotros el ocho de diciembre es el tope de entrega o sea podría ser antes nosotros siempre entregamos por etapas digamos vamos no sé por provincias desde el treinta de noviembre y empezaremos la entrega en las provincias con la ceremonia que corresponde a la solemnidad que siempre se le da a este tipo de actos o en las delegaciones provinciales hacen las juntas hacen lo propio entonces el último día que recibirán las credenciales y generalmente me anticipo un poco aquí podría ser o guayas o pichincha que se lo cierra con la entrega de credenciales a asambleístas nacionales sería la proclamación de resultados del día de la consulta y este asambleístas nacionales y de la provincia que corresponde o puede ser pichincha o puede ser guayas que siempre cerramos la jornada de entrega de credenciales que lo hacemos en ocho días aproximadamente o sea digamos las fechas tope que ustedes han puesto son ocho y once de diciembre correcto podría ser antes si es que no hay recursos ante el tribunal contencioso electoral por supuesto nosotros este calendario electoral no está escrito en piedra siempre hemos dicho que podemos tomar las consideraciones que fueran necesarias si digamos cuando tenemos la elección el quince de octubre ¿verdad? digamos que el treinta y no hay ningún recurso todo se cerró entonces no tenemos por qué esperar esta fecha tendría que el pleno analizar la posibilidad de adelantar la estrega de credenciales y de esa manera se cambiaría todo lo planificado en adelante correcto pero ya nos queda como referencia gracias presidenta por el tiempo